Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver las novedades de Collaborate Ultra. Lo primero es ver que ahora aparece la opción de inicia la grabación cuando entras al Collaborate. Una vez iniciada la grabación, tenemos que ir al menú de la izquierda para detenerla. Lo siguiente a tomar en cuenta es la opción de público de los videos. Tenemos que ir a las sesiones grabadas, escoger el video en cuestión y cerciorarnos de que la opción de acceso público esté abierta o cerrada. Podemos guardar y ahí recién podemos compartir el video y copiarlo para que otros lo puedan ver.